Bueno, pues la verdad es que nos vino bien el fin de semana pasado ese descanso para desconectar un par de días y recargar las pilas, que los chicos lo agradecieron después de la temporada que se va haciendo larga. Y la verdad es que ya desde el martes el equipo trabajó muy bien, ayer tuvimos la prueba también en el partido con el primer equipo que también nos exigió, lógicamente. Y ya te digo, el equipo trabajó muy bien, está con confianza después de los últimos resultados. Entonces la semana, pues la verdad es que fue bastante bien y con confianza para afrontar por la semana complicada que nos viene ahora, tanto por los rivales como por la carga de tener tres partidos en siete días. Bueno, la verdad es que probablemente de los campos más complicados que nos queden en lo que queda de Liga, es un rival que mezcla veteranía con gente joven y que aparte se adapta bastante bien a distintos modelos, te puede hacer daño en juego directo, es capaz de hacer daño con balón como hace un par de semanas contra la Gran Peña. Entonces, bueno, vamos a tener que estar bastante atentos a ver cómo nos salen en este partido y sobre todo creo que tenemos que minimizar errores cuando tengamos balón porque es un equipo que transita bien y que arriba tiene gente que nos puede hacer daño si no los tenemos bien vigilados.